Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Alicia de Acumba Mail y hoy os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre la autenticación en email marketing. ¿Cuáles son los principales protocolos de autenticación? ¿Cómo te pueden ayudar a llegar a la bandeja de entrada y no irte directo a spam? ¿Cómo configurarlos? ¡Vamos a verlo! Antes de continuar, recuerda seguir nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si hay algo que preocupa a cualquier profesional del email marketing es no caer en la temida bandeja de spam. Si caes en la bandeja de spam, tus emails nunca serán abiertos y por tanto tus ventas se verán afectadas y nadie quiere perder ventas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes evitar caer en ese gran agujero negro que supone la bandeja de spam? Una de las cosas que más te va a ayudar es tener tu correo electrónico autenticado. Básicamente, la autenticación del email sirve para demostrar a los proveedores de servicios de internet o ISPs que tus correos son legítimos y que deben de tener un hueco en la bandeja de entrada de los destinatarios. Al autenticar tu email estás verificando la identidad real de tu dominio y permitiendo que tu plataforma de email marketing pueda usar tu dominio para los envíos. De esta forma, evitarás que los spammers suplanten tu identidad y utilicen tu correo electrónico para hacer envíos maliciosos, cosa que podría arruinar tu reputación y la confianza en tu marca. La autenticación de email consiste en configurar un conjunto de normas y protocolos que serán consultados por el servidor de correo electrónico receptor. Si el mensaje parece auténtico y el contenido es de calidad, el servidor lo entregará en la bandeja de entrada del destinatario. No obstante, si el mensaje no supera esta verificación, podría ser rechazado, puesto en cuarentena o enviado directamente a la carpeta de spam. Existen distintos protocolos de autenticación de email. Cada uno tiene su propio proceso de configuración y aporta una perspectiva diferente a la autenticación. Vamos a verlos uno por uno para entender las diferencias. El SPF es como una lista de personas que tienen permiso para enviar emails en tu nombre. Si alguien intenta enviar un mensaje diciendo que eres tú, el SPF ayuda a verificar si está autorizado. En términos más técnicos, los registros SPF enumeran todas las direcciones IP de todos los servidores que pueden enviar correos electrónicos desde un dominio determinado. Después de enviar un correo, el servidor del destinatario puede comprobar el registro SPF en su DNS y verificar que el correo proviene de un remitente autorizado. La buena noticia es que a día de hoy, si utilizas una plataforma de email marketing, ya no necesitas configurar tu registro SPF, porque la plataforma ya tiene el suyo propio, una cosa menos. El protocolo de Kim permite algo así como ponerle un sello único a tu carta. Si alguien intenta cambiar algo por el camino, al destinatario le llegaría la carta sin ese sello y entonces sabría que algo ha pasado. En otras palabras, lo que hace de Kim es añadir una firma digital al mensaje para confirmar que el contenido no ha sido alterado y que realmente proviene del dominio declarado. Al igual que SPF, de Kim utiliza registros DNS, TXT para verificar la identidad del remitente. La gran diferencia es que de Kim utiliza criptografía en lugar de direcciones IP. De Kim se basa en dos claves de cifrado, una pública y otra privada. La clave privada, que solo es accesible para el propietario del dominio, añade una firma digital a la cabecera del email. La clave pública, que es accesible en el servidor DNS del remitente, sirve para verificar la firma de Kim en la cabecera del mensaje. Se puede decir que la autenticación de Kim es más segura que la SPF. No obstante, funcionan mejor juntas para proteger tanto al remitente como al destinatario. Lo recomendable, por lo tanto, es que tengas configurados ambos protocolos. En Akuma Mail, configurar el de Kim es tan sencillo como añadir un registro sin name en tu proveedor de hosting. En la descripción te dejamos un enlace con el paso a paso para hacerlo. El protocolo de Mark va un paso más allá. Si SPF y de Kim son como candados, de Mark es un conjunto de reglas que indican qué hacer si esos candados no se pueden abrir. Por lo tanto, de Mark establece unas normas sobre cómo el servidor debe reaccionar cuando recibe un mensaje que no cumple con los requisitos SPF o de Kim. Esta respuesta puede ser, por ejemplo, bloquear el mensaje o enviar un informe al propietario del dominio. Para determinar estas respuestas, debes establecer unos parámetros mediante el protocolo de Mark. Te dejamos un enlace en la descripción para que entiendas todos los parámetros que puedes configurar. Desde el pasado mes de febrero de 2024, Google y Yahoo están implementando nuevos requisitos para remitentes masivos de email. Con esto lo que intentan es fomentar buenas prácticas para reducir el fraude y el spam. Te damos cuatro consejos rápidos para adaptarte a estas nuevas reglas. Autentica tu dominio con SPF, de Kim y de Mark. Utiliza tu email corporativo como remitente. Evita utilizar correos gratuitos como arroba gmail.com o arroba hotmail.com. Mantén tu tasa de quejas por spam siempre por debajo del 0,3%. Y por último, asegúrate de que tu plataforma de email tenga implementada en la cabecera de baja OneClick. AkumaMail la tiene desde el 1 de enero. Si quieres más información sobre cómo adaptarte a los nuevos requisitos de Google y Yahoo, te dejamos en la descripción un enlace a un artículo de nuestro blog. Como ves, configurar los protocolos de autenticación debería ser una prioridad en tu estrategia de email marketing. Si tienes problemas para hacerlo, no dudes en contactar con nosotros para que te echemos una mano. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.